La cita fue a las 5 de la tarde en la calle Country Club número 93 en la colonia Versalles y desde las 16.30 horas, hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales se apostaron a las afueras del Instituto Federal Electoral para ser testigos del nacimiento de una nueva era dentro de la política local. Fue alrededor de las 6 de la tarde cuando la diputada federal electa, luciendo su habitual sonrisa, arribó al lugar de la cita. Ahí, entre porras, abrazos y palabras de felicitación, la señora Martelena García Gómez fue cargada en brazos e ingresó a las oficinas del organismo federal donde le fue entregada la constancia de mayoría, misma que a partir de ese momento la acredita como diputada electa del segundo distrito representando al PRD. Antes, el vocal ejecutivo del Distrito 02 del Instituto Federal Electoral en Ayarit, Víctor Manuel Manzano Jiménez, al hacer uso de la palabra, dijo que con la entrega de la constancia de mayorías se llegaba a la culminación del proceso federal electoral, mismo que dejó de manifiesto que en estas elecciones prevaleció la democracia, ya que fueron las mayorías las que eligieron a sus candidatos y los colocaron en un puesto de elección popular. Por su parte, y después de recibir la constancia de mayoría, la diputada federal electa expresó lo siguiente. Con muchísima emoción estamos hoy recibiendo lo que todos los mayaristas ganaron. Muchísimas gracias, de veras, y decirles gracias por su participación en el proceso electoral. Gracias porque garantizaron la imparcialidad de la contienda electoral. Gracias porque con su participación hacen posible que la gente crea en la democracia. afuera, la banda entonaba canciones populares que los asistentes zapateaban. Al evento también asistió el esposo de la diputada federal y exgobernador del Estado Nayarit, Antonio Echeverría Domínguez, lo mismo que Antonio Echeverría García, hijo de ambos, además de los líderes del partido, lo mismo que diputados y exdiputados del instituto político que postuló a la hoy diputada federal.